Hoy es el 9 de agosto del Cursal, siendo la hora de 10 y 45 minutos, vamos a dar inicio a la audiencia del Cursos de Aviado. ...1950 horas del día 25 de mayo de 2015, Gustavo Ramón Coleado, conjuntamente con la clave María Cecilia de Pardón y funcionarios policiales con prestación de servicios en Comisaría de Yusquiza, y al menos cuatro personas que vestían de civiles identificadas en este momento, en ocasión de proceder a la abrensión de los ciudadanos marianos Gabriel Maciel, Luis Maciel y José de Fran, en el camino que uno en la localidad de la aplicada, Comisaría de Yusquiza, propinaron golpes y patadas a las personas enamoradas en diversas partes del cuerpo, y propinaron a las más ventiladoras constantes de corriente eléctrica a las de pijamas que portaban, además de proferir a la señora de Fran, manifestaciones de contenido sexual, amenazándolas con obligado a practicar sexo oral a los mismos funcionarios. Luego de transcurrida aproximadamente cuatro horas, los atendidos fueron los derechos trasladados hacia la sede de Comisaría de Yusquiza en una camioneta policial marcada por modelo de Rencha, el ciudadano Mariano Luis Maciel, y en otra forma modelo de gestión a la ciudad de Fran, en cuyo transcurso continuaron sufriendo golpes en sus partes. En las dos, en las 0.20, perdón, hasta las dos horas, aproximadamente, el día 27 de mayo, y en el interior de la sede policial mencionada, rodeado de perdón, citado, las 20 personas identificadas hasta el momento, aplicando literalmente la estación y el premio ilegales, en la persona de Gabriel Maciela, quien luego era sobrepicar la ropa y permanecía en ropa interior, mojando la relación a la espalda y muñeca, lo que se iba a meter a las escales de corrente de la pesca a través de los escales que cortaban, aplicando el envuelto de su niño y patada en los espacios del cuerpo, pasando de escales por su imagen y tal, y le manifestaron quien no hablaba, quien no dictaba, permaneciendo a Maciela en todo momento expulsado. Ese fue hecho por el cual, oportunamente, fueron convocados de un imputado a portarles un imputado, y en el marco de la manipulación de la identidad preparatoria, que se desarrolló en el sector de Fiscalía, el doctor se logró acreditar, se sintió no solamente la prioridad de derechos de la policía, sino también su intervención en calidad de instrucción. Debo decir, doctor, que personalmente me he entrevistado con las víctimas, quienes me he entrevistado en su conformidad, no solamente con la pena acordada, sino también con la calificación legal, los trenes han estado en conocimiento de estas tratativas, desde el inicio de las mismas, dado que a pesar del tiempo que han transcurrido, han estado contándolos informadas y comparecen a la Secretaría permanentemente a noticias de esto. Y es por eso, las tres víctimas. Y es por eso también que, eso también nos ha permitido, a pesar de que acuerdas de Cusco de Redado, porque yo personalmente lo destaco, porque particularmente estaba interesado en esta salida alternativa. En el marco de las negociaciones, nos hemos acordado, para el señor Gustavo Román Poliado, la pena de María Cecilia de Cardón, la pena de tres años de institución condicional, y el doble de tiempo de inhabilitación especial, y la pena de dos años y seis meses de institución de institución condicional, para el señor Raúl Javier Taborda, que tiene en cuenta que la intervención del señor Taborda comienza una vez que los detenidos estaban ya en comisarías, no en un momento que se han aprendido. Gracias.